Hola Este es un vídeo más de los que tengo con ganas de decir muchas cosas pero que no te salen ni la mitad No te sale solo porque te da vergüenza abrirte, ¿sabes? Tengo ganas de sacarme de sacar lo que tengo dentro y digo poco lo que es difícil decir lo que es difícil hacer lo que es difícil entender ¿sabes? ya de por ti mismo pero a veces en esta vida te quedas con ganas de más con ganas de vivir cosas que otros tienen con ganas de de sentir sentimientos que nunca podrás sentir o porque no has podido o porque no has querido al menos yo sí y a veces solo tienes ganas de llorar de decirte que te sientes como una mierda de persona y que no sabes cómo mejorar que no sabes cómo salir de ese agujero que te han enterrado las personas o hasta tú misma ¿sabes? pero ya no sabes qué hacer para ser mejor persona para saber que de verdad les importas a la gente que a ti te importa a veces a veces la vida da tantas vueltas que te llegas a marear tanto y no sabes lo que llegar a hacer en la vida ¿sabes? te desorientas te pierdes te te gana el dolor ¿sabes? y hay veces en las que ya no sabes cómo seguir cómo cómo reaccionar cómo pensar en las cosas con claridad si no estás bien si no estás bien solo vas a pensar cosas que no son o cosas tristes como estoy pensando yo ahora pero estos son bajones temporales que en verdad no es nada ¿saben? pero pero puede ser que que mucha gente esté pensando en plan ¿qué le pasa a esta niña loca? ¿sabes? no siempre sonrío pero tampoco siempre lloro no siempre estoy haciendo tonterías muchas veces estoy en plan ¿seria? ¿quién no? todo el mundo tiene momentos de bajón ¿sabes? yo no sé por qué pero me hacía ilusión subir un vídeo a youtube diciéndolo lo que a veces se tiene que soltar ¿sabes? y a veces tienes tantas ganas de decírselo a alguien y no sabes a quién que mejor manera que desahogarte en youtube ¿no? que desahogarte con la gente que de verdad te ve que te enseña que te demuestra que mira tus vídeos aunque estés súper lejos y esa gente la que ve tus vídeos también aparte la gente que está ahí y que demuestra que está y que se preocupa por ti vale la pena así que os doy las gracias porque sé que muchos os estarán diciendo Dios ¿qué le pasa a esta niña? no sé qué qué bipolar que soy ¿eh? no pero en serio que valéis mucho la pena y y que estos son sólo bajones temporales o sea no es por nada en concreto sino es por todo en general porque la vida te da tantas vueltas que ya no sabes lo que hacer que pierdes cosas que nunca has querido perder pero no las pierdes porque tú busques perderlas sino porque se pierden así porque sí tú sin buscarlo ya pierdes algo o lo ganas ¿sabes? lo puedes ganar también perfectamente pero perfectamente las cosas se van y no te das cuenta ni de cómo pero bueno a lo que voy que triste es todo nunca caigáis máximo tropezad tropezad con las piedras que hagan falta pero nunca caigáis y si caéis volved a levantaros sé que es lo típico que se dice pero es verdad volved a levantaros volved a sonreír porque muchas veces estar triste no vale la pena sí bueno yo puedo decir esto pero no me aplico lo que digo ¿saben? pero es lo que toca y es lo que quiero llegar a creer algún día oh dios que sentimental pues nada gracias por verlo de nuevo otra vez no he cortado el vídeo ni en un momento y eso que el vídeo dura cinco minutos lo siento bueno seis siete más o menos y lo siento por toda la torrada paz y amor que hace falta en este mundo entonces las en este mundo hay Gracias.